buenas a todos en este vídeo les voy a explicar algo fundamental que a mí me parece que todos deben saber así estés y avanzado en este mundo o estás comenzando y a veces se nos olvida en mi caso me pasó con buscar transacciones de ethereum de bitcoin en una sola página y ver cuánto dinero tiene si recibiste si los enviaste bien para ver si hace alguien te hace una reclamación y tú puedes verificar de que ese dinero o esos bit con ethereum o cualquiera de esas monedas se enviaron así que es muy fácil te voy a dejar el link de la de la página en la descripción se llama plus blockchain punto y punto como punto info cualquiera de las dos funcionan y lo único que vamos a hacer es que un ejemplo nos vamos a aquí a la división de a comenzar con la de la de bitcoin es un ejemplo que fuera la tuya vamos acá y la pegamos acá arriba le damos enter y nos vamos a mostrar estas dos cadenas en este caso el bitcoin y va a salir todo esto te explico aquí rápido para que entiendas que hay que hacer esta es la dirección tuya un ejemplo el número de transacciones que tiene esta dirección una cuánto ha recibido cantidad enviada cuando sacas el saldo de ahí y lo envías a otro lado y el saldo final que hay ahora mismo y en estos momentos esta transacción de 0.18 bitcoin está sin confirmar así que hay que esperar generalmente tres confirmaciones para que te aparezca el dinero en en la wallet donde te lo enviaron o donde lo recibiste siempre que espera que tenga tres confirmaciones y así puedes con confirmar valga la redundancia de que te de que te llegó o enviaste el dinero para que no haya ningún problema esto es lo principal de bitcoin aquí podrías confirmar si te llegaron todas las transacciones y ahora y esta es la comisión que se cobró el momento de enviar ahora pasemos a eterno vamos a hacer lo mismo este es un ejemplo desde la billetera de etéreo vamos a darle aquí igualmente y le vamos a dar enter y nos va a mostrar la transacción de etéreo en este caso no es el número de transacción único para esa transacción el número de transacción de transacciones que lleva esta billetera de etéreo saldo final ya retiraron menos 29 cantidad total enviada está está iguales ha sido tiene han enviado más de 41 millones de etéreo cantidad recibida 673 comisiones totales y qué vamos a ver acá principalmente las transacciones aquí se confirma mucho más rápido que bitcoin les dejo un vídeo en la descripción también está el link de la explicación de las transacciones de la velocidad de bitcoin y etéreo y la otra es que estas son todas las transacciones de esta billetera recuerden que esta información es pública y se puede ver todo lo que lo que se ha realizado en esta billetera hay otra forma que es la que a mí me gusta más en este éter scan vamos a poner la misma también con respecto a etéreo vamos acá y la buscamos y esta es más completa porque esa de blockchains como más general y aquí en este scan nos muestra que todo que tiene esa billetera cuánto dinero tiene en cada toque y todo lo que lo que se ha hecho con esta billetera un poquito más completa dice el valor que tiene en etéreo en un valor de cada 16 mil dólares tiene 16.25 y esta es la otra forma de buscar en etéreo y en bitcoin sería esta hay más exploradores exploradores se le dice a las buenas páginas donde puedes buscar las transacciones pero yo uso principalmente este que es de blockchains.com y uso ether scan para las transacciones de etéreo mil gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo y no te olvides suscribirte y dejar tu comentario gracias